ay dios mío coño vete a ver carlos llegó quillado yo no lo voy a poder molestar eso es grande llegaron los reyes en autosport ahora vamos a hacer el trabajo con más ganas y más chulo mejor el trabajo mejor de lo que hacemos agárrense porque aquí siempre estamos mejorando mirando el futuro yo coño esperé por favor mientras Parcher recobra la calma veamos como va la fiesta de Bob Spock tu primera experiencia ahí a la derecha no, no, que hambre ¿quieres a vainas? Marlene dice que tú un maquito ¿maquito? amigos les presento a esa persona que vive en mi casa que no paga renta no trabaja no estudia no hace nada vamos a dar una vuelta no está ¿Eso es el video? ¡Adiós, Doña! ¡Dile Dios a todos! ¡Adiós! ¡Voy! ¡Ya! ¡Ya! ¿Y tú esa cartera, muchacho? ¡Ah! Carlos, mira, tengo un cliente ahí que se fue de esa hueva 2003 aunque es una joya, es un tanque de guerra que va a estar disponible ahora mismo 2003, muy buena condición, ahora el señor se montó en esta hueva, ven a ver lo curioso es que esa hueva para su esposa pero él tiene una hueva igualita a esa o sea, que ellos van a tener dos huevos igualita, igualita, idéntica idéntica la van a tener ya tú sabes, su esposa vino la dio en sí y se la lleva ahora, lo ha transformado como nuevo mira para allá ¡Vamos! ¡Vamos! Una cosa que más me gustó fue el espacio la diferencia de espacio de maravillos ahí se veía todo lleno aquí se ve como vacío sí, porque esta es más larga ¿Cuántas llaves tiene? no son dos, son tres que llevo ¡Vaya! y dos huevos igual que deseas tú sabes ¡Gracias! ¡Todo mal! ¡Cuídense! ¡Toma la orden!